La presidenta del Senado, la presidenta del Senado, Eva Copa, ha señalado, ha dicho claramente que Yanín Áñez tiene que cumplir con la distitución de los dos ministros, Arturo Murillo y el ministro de Educación. Ha dicho claramente que estos ministros censurados en realidad no podrá seguir ejerciendo su labor porque en realidad si no la misma presidenta va a ser denunciada porque en realidad ambos ministros ya han sido prácticamente censurados por la asamblea porque en realidad no asistieron, no en esta oportunidad. Son múltiples citaciones que le dieron, pero en realidad hoy todo va a depender de Yanín Áñez. Si Yanín Áñez no lo hace, estaría sujeta a una denuncia penal por incumplimiento de deberes, por incumplir la Constitución. Así de claro están las cosas, así de claro están las cosas. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto que dio la presidenta del Senado, Eva Copa. Murillo, que a diferencia de él, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo boliviano y no nos hemos autoproclamado y nos hemos autonombrado. Segundo, que desde que he asumido la cabeza de la asamblea legislativa, lo único que he hecho es hacer cumplir con la Constitución. Este gobierno de transición, la única tarea que tenía era llamar a elecciones. Quiere perpetuarse en el poder a la fuerza y no lo vamos a permitir, vulnerando la Constitución. Me lamenta mucho por parte de Yanín Áñez porque Yanín es abogada y debería de conocer la Constitución. Claramente la Constitución en su artículo 158, número 18, menciona el tema de la destitución. Pero bueno, será el gobierno que venga adelante el que haga y haga cumplir la normativa como se debe. Los bolivianos estamos cansados de que viole la Constitución y lo usen a su forma de... ¿Pero qué puede pasar, Presidenta, si no cumplen con el tema de la censura? Es incumplimiento de deberes, es la máxima autoridad y claramente la Constitución dice que ella tiene que hacer cumplir lo que dice la Constitución. Y en este caso no se está haciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo desde la asamblea legislativa, desde lo que nosotros estamos haciendo desde la asamblea legislativa, es cumplir con los plazos, como menciona, estamos haciendo los procesos como corresponden y será la siguiente legislatura la que dé continuidad a lo que nosotros estamos dejando. ¿Tampoco se ha publicado leyes, Presidenta? ¿Han adelantado que las promulgadas ayer tampoco se las va a poner en la caseta oficial y hay otras... Yo reitero, yo reitero que es el tema de... No perjudican a Evacopa. Perdón, Presidenta. No perjudican a Evacopa, perjudican al pueblo boliviano. El tema de la donación de plasma es para los bolivianos y bolivianas. Hay mucha gente solidaria que quiere donar el plazo, pero no tiene los recursos para hacerse los laboratorios. Es el Estado boliviano el que tiene que ayudar a eso. Es un tema de caridad, es un tema de humanidad. El tema de las clínicas privadas es para la atención de nuestros propios hermanos bolivianos. No es para mí, no es para los senadores o diputados. Es para la gente humilde que no tiene recursos. Una terapia intensiva costaba mil bolivianos el ingreso y por día te cobraban 10 mil bolivianos. ¿Ustedes creen que tienen plata para eso? En momentos tan difíciles que estamos pasando en el tema de la salud, no me perjudican a mí, perjudican al pueblo boliviano. El bono contra el hambre. Los bolivianos y bolivianas necesitamos tener un respiro económico. No es para Eva, no es para Sergio. Es para la gente humilde que en estos momentos no sabe cómo pagar servicios básicos. No sabe cómo pagar deudas que se hayan prestado de algunos familiares. No tienen cómo llevar comida. Señores, piensen en la población. Piensen en la pobreza boliviana, que en estos momentos pasan momentos difíciles. Y con el tema de la especulación en estos momentos, hay largas filas por el tema del diésel, hay largas filas por el tema de la gasolina. He visto en el alto bajando que hay gente que está comprando por montones diferentes suministros. Yo les pido, por favor, no hagamos eso. No hagamos lo que hemos hecho con las medicinas. En un momento no había...